Vente al sofá, ven, ven, venga, vente, vente al sofá, muy bien, qué chico, ay, qué, qué quieres tú, por mí, qué quieres tú, qué quieres tú, qué quieres mi niña, qué, qué quieres mi niña, a ver, venga, súbete, muy bien, qué, venga, ven, que si no, no sale, échate. Ay, mi niña, ay, mi niña, ay, mi niña, qué, ay, venga, vamos a cenar, eh, tú quieres cenar, sí. Ay, mi niña, ay, venga, 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 venga. 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 ¿Venga, no vas a narco? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!